¡Suscríbete al canal! Buenas noches, bienvenidos a toda la gente, a todos los tecolotlenses, arriba Tecolotlán, un aplauso para todos y para todas en esta noche, sean bienvenidos a la gran coronación de la reina del carnaval Tecolotlán 2020. Damos la más cordial bienvenida y en este momento es para mí un placer presentar a un gran amigo y a un alcalde joven que me da mucho gusto que cada que vengo a Tecolotlán, cada visita está más bonito este hermoso municipio. Recibimos con un fuerte aplauso al presidente municipal de Tecolotlán, a nuestro amigo Ricky Ramírez y su distinguida esposa Daniela Gómez, con un fuerte aplauso, por favor. Que han hecho a lo largo de estos meses una gran labor, un gran trabajo por toda la gente de Tecolotlán. Un hermoso y digno carnaval para Tecolotlán este 2020. En este momento quiero invitar al Teosco, a Jazmín Guerra, ella es señorita Jalisco 2020, orgullosamente tecolotlense, la recibimos con un muy fuerte aplauso, orgullo, orgullo de este hermoso municipio que puso a Tecolotlán en lo alto. Al regresar la corona de señorita Jalisco, después de muchos años, a este hermoso municipio de Tecolotlán. En este momento, nuestro amigo el alcalde Ricky Ramírez le dirige unas palabras a Jazmín Guerra, señorita Jalisco 2020. Muy buenas noches a todos los tecolotlenses que se dieron cita el día de hoy para la coronación de nuestra reina del carnaval Tecolotlán 2020. Y hoy nos engalana con su presencia como testigo de honor de esta coronación a Jazmín Guerra, señorita Jalisco 2020, que al igual que hace muchos años, Ana Berta Lepe nos representó en ese mismo certamen y el señorita México, que el próximo mes de marzo se celebrará en la Ciudad de México, desearle la mejor de las suertes a Jazmín y que Tecolotlán sea un honroso representante de Jalisco y de nuestro país. Las mejores de las suertes y gracias Jazmín por estar presente hoy para ser testigo de honor de esta coronación del carnaval Tecolotlán 2020. Seas bienvenida. Gracias. Gracias. Gracias al presidente municipal. Despedimos con un fuerte aplauso, con un muy fuerte aplauso a Jazmín Guerra, ella señorita Jalisco 2020. Fuerte el aplauso para ella y le deseamos todo el éxito del mundo y que siga poniendo muy en alto el nombre de Tecolotlán. Muchas felicidades. Y llegó el momento que todos habíamos estado esperando. Por ese motivo solicitamos la presencia de Yareli Saldaña, la reina del carnaval 2019, quien representó de una gran forma, de una digna forma a este hermoso municipio de Tecolotlán. Recibimos a la gran reina del carnaval 2019, Teareli Saldaña. Vamos a escuchar un mensaje de despedida de nuestra reina Yareli Saldaña. Hola, buenas noches. Primero que nada, quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron y me dejaron ser la reina del carnaval de Tecolotlán 2019. Quiero darle gracias a mis padres, a mis hermanas, amigos, tíos y toda mi familia. Quiero agradecer en especial a Xochitl Gutiérrez por todo su apoyo en esta trayectoria. También quiero agradecer al presidente municipal por brindarme todo el apoyo en este largo año. Espero que las nuevas representantes disfruten mucho de esta gran experiencia y que sigan pasando un feliz carnaval. Buenas noches. Gracias a Yareli Saldaña, quien hizo un gran papel a lo largo de este 2019, del pasado 2019, a ella y a su chambelán. Muchísimas gracias. En este momento vamos a invitar al kiosco a la segunda princesa. Recibimos con un fuerte aplauso a Londra y su chambelán, por favor, que se escuche. ¡Bienvenida a Londra! Recibimos de igual forma, con un muy fuerte aplauso, a Yareli Saldaña y su chambelán. Ella es la primera princesa. Fuerte el aplauso, por favor, para Yatzi. ¡Bienvenidos! Y con un muy fuerte aplauso, vamos a recibir a nuestra nueva reina, la reina que, por cierto, como en pocos municipios se hace, la elige la misma gente. La misma gente de este hermoso municipio de Tecolotlán fue quien eligió a su nueva reina. Recibimos con un muy fuerte aplauso a Eli Ramírez, la nueva reina del carnaval Tecolotlán 2020, acompañada con su chambelán. ¡Bienvenidos! ¡Muchas felicidades! Escuchamos, ya que están aquí presentes, unas palabras que nos tiene que dirigir nuestro presidente municipal, Ricky Ramírez. Pues a nombre del gobierno municipal de Tecolotlán, que me honro en presidir, a quienes participaron en este carnaval Tecolotlán 2020, a las candidatas a reina de este carnaval, mi reconocimiento, mi felicitación a ustedes en lo personal, a su familia, a sus amigos y a los tecolotlenses que les brindaron el apoyo el día de ayer en el cómputo, en la votación para elegir a la reina del carnaval. Ustedes ya son parte de la historia de nuestras fiestas tradicionales del carnaval Tecolotlán y el día de hoy, lo que el pueblo de Tecolotlán eligió ayer, habremos de coronar a nuestra nueva reina del carnaval Tecolotlán 2020. A nombre de mi esposa y del gobierno, mi felicitación para las tres y especialmente a quien obtuvo la corona, a Eli. Muchas felicidades para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias nuevamente a nuestro gran presidente municipal, Ricky Ramírez. Y en ese momento, invitamos al alcalde, a su distinguida esposa y a la reina Yareli a coronar a la segunda princesa y a colocarle su banda, por favor. Todos vamos a brindarle un fuerte aplauso. el aplauso para Alondra, la segunda princesa que en esos momentos está siendo coronada coronada por Daniela Gómez, la distinguida esposa de Ricky Ramírez, nuestro presidente municipal. Muchas felicidades a la segunda princesa Alondra. Ahí está, muchas felicidades. a continuación se coronará a la primer princesa Yatsi a cargo de Ricky Ramírez, nuestro presidente municipal, su distinguida esposa Daniela y la reina Yareli. Nuestros momentos colocan la corona Yareli. Le brindamos un fuerte aplauso a Yatsi. Muchas felicidades a Yatsi. El presidente municipal coloca su banda. Muchas felicidades y en esos momentos en los que todos estábamos esperando. Agradecemos a los familiares, a los amigos, quiero decir al alcalde, a los vecinos y a todos los ciudadanos de este municipio por elegir a la nueva reina del carnaval de Colón 2020. En esos momentos se está coronando a Eli Ramírez como la nueva reina del carnaval de Colón de Colón de Colón de Colón de Colón. ¡Muchas felicidades! Muchas felicidades. ¡Muchas felicidades! Nuestro presidente municipal coloca la banda que nos impide que nos permitió la reina de los carnaval de 2020. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Pues no me queda más que agradecer a todas las personas que vinieron a votar ayer y a todas las personas que por una u otra razón no pudieron estar aquí pero que todo el tiempo estuvieron para mí que me dieron a palabras de ánimo y que todo el tiempo me hicieron sentir querida me hicieron sentir una reina desde el principio de todo esto y pues no no hay más que seguir disfrutando de la fiesta porque es de nosotros disfrutemos el carnaval de Colón de Colón ¡Muchas felicidades! a Eli en estos momentos se toma la fotografía oficial por la nueva reina del carnaval de Colón de 2020 fuerte el aplauso para las princesas y para nuestra nueva reina del carnaval Tecolotlán y arriba Tecolotlán quiero felicitar al presidente municipal a Ricky Ramírez por hacer este carnaval tan bonito el carnaval Tecolotlán 2020 que por cierto el día de mañana sábado 22 de febrero se llevará a cabo el recibimiento y se le entregarán las llaves de Tecolotlán a la diva internacional de México actriz y cantante Lucía Méndez y habrá un espectacular Felipe O'Valle totalmente gratis así es en sábado totalmente gratis por lo cual quiero que le brindemos un fuerte aplauso a nuestro presidente municipal por hacer unas fiestas dignas y muy bonitas para toda la gente de Tecolotlán muchas felicidades el día de mañana mi banda del mexicano de Germán Román en la corrida de toros de Rancho El Guamuchi se están repartiendo los programas el domingo 23 de febrero contaremos con la presencia de Calibre 50 y por aquí yo también vi que hay los gratuitos el gobierno municipal el gobierno municipal trae para ti y para tu familia a la banda Pelillos martes 25 de febrero en la plaza principal a las 11 de la noche no pueden faltar totalmente gratis banda Pelillos muchas felicidades al presidente municipal a Ricky Ramírez a su distinguida esposa Daniela muchas gracias por invitarme a otro año muy bonito tiene este municipio con toda su gente de Coloclesia fuerte aplauso para las princesas gracias para la nueva reina Eli Ramírez para el presidente y su esposa y a todo su equipo muchísimas gracias y a seguir disfrutando de este carnaval de Coloclán 2020 en este momento invitamos a la reina las princesas al alcalde Ricky Ramírez y a su distinguida esposa Daniela a dar un recorrido en esta plaza principal de Tecoloclán junto con sus chapelanes por favor a saludar a la gente que les entregó esta corona muchas felicidades a las princesas a la nueva reina y a nuestro presidente municipal muy buenas noches a todos los que nos ven a través de redes sociales acabamos de hacer la coronación de la reina del carnaval seguimos con el baile de coronación mantenemos nuestras tradiciones muchas gracias a quienes están en este programa naval presentes y a través de las redes sociales y sobró y y ¡Gracias!